Oye, traes un texto que quieres compartir con nuestros radioescuchas, por favor, adelante. Por el trabajo, por el lugar, o simplemente por la igualdad de ser mi pueblo. A ellos que les han arrebatado su sonrisa, por ellos que han sido castigados sin regalarles una oportunidad. A ellos que les han arrebatado la bendición de mirar el sol y abrazar a los que aún en estos momentos lloran por su ausencia y anhelan una caricia que ya nunca llegará. Por ellos estoy aquí, porque he aprendido a sentir el sufrimiento de mi familia, de la vida misma, y eso me ha enseñado por qué debo de pelear, por qué debo de levantarme en la mañana y seguir luchando por mis sueños, por qué debo de levantar el rostro y jamás bajarlo. Ellos le han dado valor a estas palabras que ahora se tiñen de sangre, pero que quedarán escritas en la eternidad de la gente que ama, en la eternidad de la gente que sueña por una tierra, por un país mejor. Y aunque mis palabras sean como poemas mal hechos de un artista desconocido para miles, el sentimiento de unidad, de amor, es transmitido más allá de mis simples palabras, más allá del deseo de lograr hacerte sentir algo hermoso, porque sé bien que la vida sigue, y tú en estos momentos sigues viviéndola, en la oficina, en el camión, en el oficio, en la casa, en la escuela, en el tianguis, en el comercio, en las calles. Solo quiero que sepas que a pesar de la oscuridad, a pesar de los problemas, a pesar de la sentencia, a pesar de la indiferencia de un pueblo destruido por el miedo, por el dolor, a pesar por el desprecio de la gente que ya no puede sentirse viva, porque su corazón está envuelto con dinero, a pesar de lo trágico que se escribe en nuestro futuro, tú seguirás siendo el motivo más grande, tú seguirás siendo el fundamento de la voz de miles de poetas y soñadores que aún no se van, tú seguirás escribiendo esta historia, tú seguirás siendo el suspiro entre las balas, pero lo más importante, tú seguirás siendo nuestra más grande esperanza. Viva nuestra tierra, nuestra libertad, viva el hip hop.